Estoy pidiendo ayuda con este problema que tengo con mi radio 4YF es un radio de FM producido por Futaba que la quiero usar como un Buddy Box ahora, que pasa? pues este radio cuando lo conecto a un Futaba de 8 canales, la 8J pues no me quiere funcionar como Buddy Box lo tengo configurado en mi radio de 8 canales para hacer un trainer la he conectado desde mi radio hasta el otro usando un cable oficial de la Futaba pero cuando activo mi radio de 8 canales pues funciona lo más bien así que tengo buena conexión desde mi radio de 8 canales pero cuando hundo el botón de trainer y activo el Buddy Box nuevo nada me pasa no quiere funcionar como Buddy Box y esa es la pregunta ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿qué es lo que pasa? 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 Gracias.